Actualmente, el departamento de Choluteca registra nueve casos de dengue, en los cuales destaca una menor de tres años de edad. Así lo informó el coordinador de la red de riesgo sanitario número uno, el doctor Marvin Llanes. Se han reportado nueve casos de dengue sin signos de alarma por parte del nivel hospitalario. Por parte de los establecimientos de salud que llegan esos registros a la red, solo cinco casos. También sin signos de alarma. También invitamos a la población a tomar las medidas respectivas, eliminar que haya un desancudo de sus solares. Y aprovechar en este momento que se está realizando el operativo de limpieza, debemos contrarrestar el dengue. Entre estos casos, una niña hospitalizada de tres años de edad, la cual es sin signos de alarma, pero por la edad mejor se dejó ingresada. Así es, completamente estable el licenciado y por parte de salud, por parte de la región de salud, de la red uno de salud, ya tomaron las medidas respectivas. Se identificó donde vive la paciente, ya se realizó cerco epidemiológico, aplicación de BTI y todas las medidas respectivas. También identificar si existen otros síndromes febriles para poder contrarrestar que esta enfermedad se propague. Ya no se exhortó a la población a mantener limpio su entorno limpia, eliminando los posibles criaderos desancudos. Los días de octubre, principios de noviembre han sido demasiado lluviosos, licenciados, se ha acumulado agua. Entonces, siempre recordarles a la población en general, mantener limpios sus solares, eliminar los criaderos desancudos. Si no hay criaderos, no hay zancudos. Si no hay zancudos, no hay dengue. Toda la región de salud para realizar este gran operativo de limpieza, por eso tiene que aprovechar la población, eliminar todos los criaderos desancudos, toda la basura que exista en los solares. Los patronatos deben de coordinarse también para la limpieza de las cunetas, es muy importante, porque ahí también se acumula demasiada agua y son criaderos desancudos. Se espera que con las distintas acciones que está realizando la región de salud, se puedan reducir los casos de dengue en el departamento.